Ahora pasamos al tema electoral, porque, como les dije, Xochitl Galvez hoy comete dos errores. El que se hizo público es donde Xochitl Galvez le responde a Claudia Sheinbaum si a los 60 años ella no había podido hacer un patrimonio, pues uno era bien güey. Yo sí entendía desde el principio el reclamo de Xochitl, pero aunque después se desdijo, Xochitl está exhibiendo una profunda ignorancia en cuanto al por qué una persona tiene un patrimonio o no lo tiene. Quiero que escuchen las declaraciones de Xochitl Galvez, porque por supuesto que lo decía por Claudia Sheinbaum, pero Claudia Sheinbaum no es la única que paga una renta y tiene 60 años. Hay millones de mexicanos que tienen esa edad y hay millones de mexicanos que no tienen esa edad que pagamos una renta. Es más, Xochitl Galvez en esta profunda ignorancia se insulta a los de 60 años diciéndoles que si no pueden hacer su patrimonio, pues es porque son bien güeyes. Pero también parece que no sabe cuál es la situación de vivienda donde de los millennials para atrás es un poco probable que tengamos un patrimonio propio, a menos que fuera heredado de nuestros padres o que algunos tienen la oportunidad todavía de hacer estas compras a crédito. Pero hay muchos que no tienen esta posibilidad de tener una vivienda porque las rentas son carísimas, las casas son carísimas. O sea, es extremadamente caro. Hay gentrificación, los costos son enormes, hay crisis de vivienda. O sea, hay un tema muy robusto cuando hablamos de vivienda, pero eso Chil Galvez lo resumió en que si tú tienes 60 años y no te podías haber hecho de un patrimonio es porque eres bien güey. Y en un país de 130 millones de mexicanos donde muchos están en una situación donde no tienen un patrimonio propio, pues la candidata del PRI PAN PRD está a decir esto. Me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Tengo 32 años de ser empresaria de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie en un peso. Uno puede trabajar. Trabajar no es un delito. Gracias, mija. Lo que es un delito es robar. Y me reclamó en el debate que la empresa que yo recibí un contrato, ese es mi esposo. Mi esposo es empresario. Mi esposo, además de empresario, es roquero y el exesposo de ella, además, es ratero. Porque ese sí lo vimos con bolsas de dinero, con bolsas de dinero de Carlos Ahumada en un escritorio. Eso sí es un delito. Robarse el dinero es un delito. Ser empresario no es un delito. Así es que tienen aquí enfrente una mujer que sabe generar empleos. Saben que aquí hay varias cosas que me parecen muy interesantes de Xochitl Galvez, ¿no? Dice que a ella se le cuestionó por el tema del patrimonio y dice que los contratos. Y luego menciona que su esposo es el empresario. Bueno, a Xochitl se le olvida que las empresas también son de ella. Se le olvida. Primero, es que yo soy empresaria, pero esos contratos los hizo mi marido. Sí, mana, pero es tu empresa. O sea, sí, tu esposo también es socio, pero es tu empresa de la cual eres socia. Socia. Y nunca declaraste tus conflictos de interés. O sea, juega mucho al si soy empresaria, pero no ese es mi marido. El pobre marido es el comodín para las cajeteadas de Xochitl. Y luego otra vez vuelve al machismo, pero además a la estupidez con todo respeto lo voy a decir, porque dice mi marido es empresario y roquero y el ex esposo de Claudia es ratero, mana, ex ex esposo. Vamos de nuevo ex esposo. O sea. Ya no es esposo. Es más, se divorciaron por algo. Te separaron, hija, no puedes cargarle a una mujer que ya no está casada o una persona que no está casada con alguien. La culpa porque esa persona cometiera algo malo por algo se divorciaron, mana. Lo que estás haciendo es todavía darle la razón a Claudia del por qué se divorció. O sea, suponiendo sin conceder mil cosas, pero no es Alex. Alex. Eso quiere decir que no le encontraste nada al marido de Claudia, al marido actual de Claudia, por cierto, no? Porque está casada. Pero la cajeteada no paró allí. Usted creyó que ahí paró? No, no paró. Porque por supuesto que todos nosotros nos dimos cuenta de la cajeteada que se aventó Xochitl Galvez, pero no fuimos los únicos, porque también el equipo de Xochitl se dio cuenta de la cajeteada de la señora y fueron a literalmente a soplarle la respuesta. O sea, esta Xochitl la cajetea, ya la cajeteó, ya salió a decir que es que si tú no tienes, o sea, señor productor, nosotros somos bien güeyes, todavía no cumplimos 60, pero estamos en 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 la en el camino. No, si ustedes por ahí tienen una propiedad y todavía no es suya, pues ya valieron queso porque todos son regüeyes. ¿Por qué? Porque para Xochitl Galvez, si tú no tienes un patrimonio, estás exacto, estás a 20, porque si tú no tienes un patrimonio, pues entonces eres bien literal, lo dijo, eres bien güey. Eres bien güey. ¿Quién se identifica con esto? Pues ahí tienen a la señora Xochitl Galvez. Insisto, en un país en el que la mayoría de los mexicanos, pues no no tienen un patrimonio. Pero como les digo, una vez que se avientan, se avienta Xochitl esta declaración, llega, les digo, llegó rápido la queja, incluso hasta lo subieron en redes, ya le hicieron sus TikToks, porque llegó bien rápido la queja. Se alcanza a ver, en el video que suben todos menos Xochitl, se alcanza a ver que llega alguien del equipo de Xochitl a entregarle la cartita y decir que, pasarle la nota, la notificación de que la había regado. Eso es literalmente lo que pasa. Rescato del Twitter de Álvaro Delgado, porque él es el que el que sube, que es Carmen Martínez del equipo de Xochitl Galvez. Que es la de comunicación, la que le entrega el mensaje para que ella corrija. Ella fue la que lo hizo. Vean este video, que es el que Xochitl Galvez no subió. O sea, el que el equipo, la gente que simpatiza con Xochitl no sube, aunque todo está en una transmisión en vivo, porque lo que hacen en el video que comparten es que ya está Xochitl sentada dando la aclaración. Pero toda esta parte introductoria, cuando se acercan y le dan Carmen Martínez, le dan la nota para que corrija, eso sí, no lo quisieron poner. Entonces, escuchen, por favor, lo que siguió en esta segunda parte de la regada de Xochitl. Sabemos lo importante que es para usted escuchar a las y los ciudadanos. Por eso, hemos seleccionado a tres asistentes para nuestra sección de preguntas y respuestas con temas fundamentales que a todas y todos nos preocupan. La primera pregunta corre a cargo de la señora Silvia. Señora Silvia, ¿puede levantar la mano, por favor? ¿De aquel lado tiene el micrófono, por favor? Voy a aprovechar para hacer una aclaración, porque hice una declaración de que hay que ser muy güey para que a los 60 años. Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno, ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México, y pues la verdad de las cosas es que ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. Pero la referencia, la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración. Ahí está. O sea, tuvo que ir Carmen, del equipo de Xochitl, a entregarle la notita para que la señora se diera cuenta de que la había regado. Y cuando lo intenta corregir, sigue sin entender el error. Siguió sin entenderlo. O sea, Claudia Sheinbaum tiene 60 años y está rentando. Es muy su tema, si renta, si compra. Es muy el tema de Claudia. Pero no puedes usar ese ejemplo para decir que eres bien güey si a los 60 no tienes un patrimonio. Porque uno no conoce las razones, pero dos y la más importante. Estás en un país de 130 millones de mexicanos donde al menos el 40, 50 por ciento de la población es pobre y de esa al menos el 70 por ciento tiene esa edad y no tienen un patrimonio propio. No lo tienen. No está el patrimonio, no lo tienen. O sea, pudiste haber hecho la crítica que no le crees. Es tu tema. Pero das una declaración que por mucho que quieras arreglar, sigue siendo el mismo mensaje. Por eso, cuando en el post debate dicen que Xochitl Galvez debería de cambiar a alguien de su equipo manos. Aquí es este es el video de amigos. Date cuenta el equipo de Xochitl está haciendo lo que puede con lo que tiene. El equipo de Xochitl está haciendo lo que puede con lo que tiene. O sea, yo la neta me compadezco del equipo de Xochitl Galvez, que a cada rato su jefa la cajetea. Ellos tienen que entrar en crisis. O sea, en el equipo de Xochitl hay un constante estado de crisis. Porque no saben qué va a decir su jefa. No saben qué va a decir. Entonces tiene que estar alguien constantemente viendo las redes sociales y escuchando a ver qué dijo Xochitl Galvez para ver si alguien cachó y la regó y entonces pásenle una notita porque hay que arreglarla en el aire y no te puedes esperar al siguiente. ¿Qué pasó con lo de la bandera? Tres declaraciones distintas de exactamente el mismo problema. Xochitl Galvez en el debate pone el escudo de la bandera al revés. Primera declaración que fue en un acto de protesta. Segunda declaración que sí se equivocó. Tercera declaración que sí se equivocó, pero que ella sí lo quería poner al revés y luego lo quería enderezar. Tres declaraciones, tres versiones de exactamente lo mismo. Voy más allá. Imagínate qué tan común es para Xochitl ver que todos los trabajos sumados de Claudia Sheinbaum le den para tener una casa, como la tiene ella. O sea, imagínate qué tan normalizado tiene que en el servicio público hay dinero. Sí. Que es como para hacerte de una propiedad. Claro, por eso, exacto, no está entendiendo lo que se le ha cuestionado durante tanto tiempo. O sea, lo que se le ha cuestionado a Xochitl Galvez es, a ver, está bien que quiere ser empresaria y quiere hacer dinero, es que eso no está mal. De hecho, hoy he escuchado una declaración de Álex Salazar, que es candidata por Morena en Coahuila, decir que a ella, por ejemplo, cuando publica su situación patrimonial y publica lo que gana a través de las redes sociales, se le fueron encima porque gana más que el presidente. Y esta frase me encantó de Ale, porque dijo, es que aquí el problema no es si eres rico, el cielo es el límite. O sea, ten el dinero que quieras y que puedas. Aquí el tema es que la austeridad es que el dinero de la gente que se usa, que viene de sus impuestos, se use para la gente, no para fines privados, no para ti. Tú tienes un sueldo por administrar ese recurso para que siga llegando a la gente y es un sueldo bastante digno. Hace muchos años era un sueldo mucho más que digno, mucho más que digno. Hoy aún no hay funcionarios que reciben un sueldo mucho más que digno por lo que realmente hacen. Entonces, Xochitl no está entendiendo que no es que esté mal que seas empresaria y que hagas dinero, pero tienes que decidirte. O vas a, si vas a trabajar en el servicio público y tienes empresas, te tienes que deslindar por completo de estas empresas y declarar que tienes un conflicto de interés, cosa que Xochitl Galvez no ha hecho, no hizo. Y por lo que veo no hará, porque sigue sin entender el conflicto de interés. Xochitl Galvez no está entendiendo que se le está cuestionando que mientras ella fue senadora de la República y también delegada y demás, tenía una empresa que estaba teniendo contratos con gobierno, siendo senadora con gobierno federal. La manera que tiene Xochitl de salir de esa es que es mi marido. Pero volteas a ver a las empresas. Y ella es socia. Se beneficia de eso. Suponiendo que esté completamente alejada de la empresa, también se beneficia de ese dinero. ¿Por qué? Y sabemos que no está alejada del tema porque pone a la hija, que es artista plástica, como directora de las empresas, empresas que son y se dedican a ingeniería y a tecnología. El marido es cosocio, o sea, es socio de la empresa con Xochitl. Ella no se deslinda de la empresa. No está mal que sea empresarial, no está mal. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos vacíos en su narrativa y hay muchas irregularidades que nos hacen pensar y que nos han demostrado que Xochitl es una persona que tiene muchos secretos. Y que además no entiende cuál ha sido el problema, ni siquiera está entendiendo qué es lo que se le está criticando. Alguien la critica, por ejemplo, la Casa Roja, que de ahí deriva todo esto, porque no tiene un permiso para habitarla. Y Xochitl, ni por aquí. Y es muy fácil culpar a otros, pero no entender cuál es el cuestionamiento que se está haciendo. Y la respuesta de la señora es decir que no es su culpa que ella sí tenga un patrimonio y que ella sea empresaria y que los de 60 no lo tengan porque son bien güeyes. Yo sé que han intentado salvar este tema, pero quiero insistir con esto. El equipo de Xochitl no es el problema. Miren, he visto muchas campañas de Max Cortázar. Muchas. Ninguna de las campañas que le he visto a Max Cortázar era tan desastrosa como esta. Neta. Max Cortázar con Moreno Valle, Max Cortázar con Calderón. No, yo, a ver, podemos hablar de Calderón, podemos hablar de Moreno Valle como corruptos, personajes muy oscuros. Podemos hablar de ellos como personajes que se hicieron muy ricos con el erario. Podemos hablar de todo esto, pero no podemos hablar que son ridículos. Ellos aplicaron una guerra sucia, muy sucia, pero no ridícula. Bueno, ¿cómo te explicas que hoy Max Cortázar, que está atrás de Xochitl y que tomó la batuta? Básicamente no pueda controlar, ni pueda capacitar, ni pueda coachar a su candidata. Por eso, aunque Jesús Silva Gershock y Latinus digan que hay que hacer cambios en el equipo de Xochitl, no, esos cambios no van a servir de absolutamente nada. Así le traigas al asesor político más grande del mundo, al mejor, al más premiado, al famoso. No va a pasar absolutamente nada, porque tienes una candidata que no está conectando lo que está diciendo y que si lo conecta realmente cree que lo está haciendo bien. Le han querido llamar, es que es muy espontánea. Una cosa es ser espontáneo y otra cosa es ya cometer cajeteada, tras cajeteada, tras cajeteada. La neta, sí me compadezco del equipo de Xochitl y hay que decirlo. La neta, sí me compadezco del equipo de Xochitl.